Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Jenita Huilán desde Natural Holistic Therapies. Y bueno, en esta ocasión tenemos a Joe, nuestro terapeuta de medicina china, que nos va a explicar unos puntos muy interesantes de cómo elevar la energía, cómo elevar tu sistema inmune y cómo mantener el estrés a raya. Bien Joe, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Jenny? Mira, ¿cómo están todos? Me preguntaba Jenny, ¿qué haces para tú mantener el estrés en un nivel bueno, establecido como tranquilo, pero no durmiendo? Y bueno, primero que nada tenemos que mantener un sistema inmunológico activo. Aumentar el sistema inmunológico es muy sencillo. Nosotros en la medicina tradicional china ocupamos tener alto el nivel del escudo interno, que lo usamos por medio de tres puntos acupunturales, que se llama triángulo de Buda. El triángulo de Buda, ustedes no tienen agujas, pero lo pueden hacer por medio de presión. El triángulo de Buda vamos a presionar puntos de corazón, pulmón y pericardio. Este triángulo lo que nos va a generar es un escudo interno. Todo lo que es nuestro sistema inmunológico en la parte interna del cuerpo, vamos a protegerlo y elevarlo. También vamos a utilizar el triple de calentador, que va a estar en la parte externa. Nosotros podemos ver como un escudo esta parte de nuestro cuerpo y precisamente aquí es en donde vamos a acupunturar. Si yo no tengo agujas, estoy en casa y quiero mejorar mi sistema inmunológico, primero que nada tengo que utilizar un poco de calor. Ya sea por medio de un masaje y dando unos pequeños golpes. ¿En dónde es? En esta parte tenemos el punto corazón y pulmón sobre esta línea. O sea, sería y se tendrían que presionar. Así es. Muy bien. Hacemos esto y con un poco de presión vamos a generar que nuestra mano se empieza a adormecer ligeramente. Vamos a sentir los pulsos en ambos dedos y después de un minuto vamos a sentir como nuestra mano empieza a perder sus movimientos y se empieza a adormecer un poquito. En ese momento soltamos y ahora vamos con el triple de calentador y el pericardio. Muy bien. Vamos a presionar de esta manera y también vamos a hacer lo mismo. ¿Por cuánto tiempo, Joe? Aproximadamente 30 segundos o un poquito más. No exceder más de un minuto. Es suficiente con eso. Una vez que hacemos esto, nosotros ya podemos empezar a mover la mano. Estamos estimulando los puntos de corazón, pulmón, pericardio y triple de calentador. Entonces, en su terapia, ustedes van a notar que Joe utilizó unas agujas. Eso es cuando ya vienen a la terapia. Así es. En casita podían estimularlos de la forma en que Joe se los mostró y en este momento es lo que Joe hace cuando usted asiste a la terapia. Muy bien, ¿qué haces ahí yo? Pulmón. Pulmón. Vamos a estimular pulmón. ¿Y para qué es? Es para que nuestras vías respiratorias tengan mayor fuerza y despejen todo el aire de pulmón y todo lo que esté congestionado. Activa mucho la respiración profunda. Este es corazón. El corazón, obviamente, lo que estamos haciendo es aumentando su potencia, su fuerza, estimulando que nuestro corazón esté latiendo con una energía muy positiva. Muy fuerte, no. Tenemos que equilibrar, acuérdense. Todo esto es equilibrio. Ni demasiado, ni muy poco. Sí, y aquí tenemos pericardio. El pericardio es muy importante porque es el punto medio en donde nuestro escudo se empieza a formar, el triángulo de Buda, que es la protección interna. Triángulo de Buda. Sí, así le llamamos. Protección interna. Ahora. ¿Y cuál es el beneficio del triángulo de Buda? Que todo nuestro sistema inmunológico, lo que está dentro de nosotros, se eleve en energía para que podamos contrarrestar los cambios climatológicos, los cambios de temperatura. Lo que nosotros ingerimos en nuestros alimentos sea de mejor movilidad y nuestro estómago generalmente tiene que matar bacterias. Cuando nosotros comemos, nuestros jugos gástricos se encargan de matar a todas las bacterias y todos los patógenos que llegan y que son posibles de morir por medio de nuestro ácido gástrico. Adicionalmente, cuando lo que ya no se pudo lograr por medio del ácido, el jugo gástrico, ya lo va a empezar a hacer nuestra sangre con nuestro vaso y ya es nuestra siguiente defensa. Entonces, posteriormente, si no tenemos una buena función de esto, nos vamos a enfrentar a enfermedades estomacales. Aquí afuera, este es el escudo externo. Sí. El escudo externo es el triple de calentador superior, en donde también vamos a ver como la parte exterior, el escudo externo es todo lo que viene de afuera hacia adentro por medio de nuestra respiración, por ejemplo. Lo que respiramos, cambios de temperaturas, polvos, bacterias, todo esto. ¿Esto sirve para alergias, John? Esto nos puede ayudar mucho para alergias y lo tendríamos que combinar con el intestino grueso. Muy bien. ¿Alergias tanto respiratorias como de comidas? Alimenticias. Muy bien. Sí. Muy interesante. Nosotros en el intestino grueso también pondríamos una aguja para mejorar el sistema inmunológico en el intestino grueso. ¿Ok? Vamos a aumentar energía. Todo este proceso es para aumentar la energía en el sistema inmunológico interno y protegernos del externo. ¿Ok? El intestino grueso es muy importante. ¿Cuáles son todos los beneficios de tener un buen intestino grueso, limpio? Toda la serotonina y la dopamina para mantenernos bien felices y bien enfermas. Perfecto. Bueno, pues ya saben, este es parte de nuestro segmento Pregúntale a tu terapeuta y, bueno, estamos en Natural Holistic Therapies. Pueden visitarnos aquí en la ciudad de Irving o haciendo su cita al 214-497-1719. Muchísimas gracias, Joe. Con mucho gusto y que están invitados a tomar su terapia con nosotros. Que estén muy bien. Chao.